Vete, entonces vamos a chequear tus anclajes, por favor, pon la cámara así, que se vea que está todo enganchado, piernas, pecho dentro del casco, lo mismo, igual los míos, así, listo, entonces si ves las antenas, vamos a correr hacia las antenas, es muy sencillo, no dejes que yo te alcance, eso va a ser más rápido que yo, ¿tengo? Sí, ay Dios, ¿está lista? Lista, corre, corre más rápido que yo, más rápido que yo, vamos, corre, corre, si no corre no salimos, vamos, corre, metelo, ¿estiendo? Los meto, así o más, lo puedes estirar más, ahí, estiralo más, estiralo más, estiralo más, estiralo más, ¿Qué tal te parece el tema? ¡Mira, chévere, pensé que me iba a dar más susto, pero no! ¡No mira, para dónde estás apuntando la cámara, mira! ¡Estás apuntando muy abajo la cámara! Más abajo, más, más a la derecha, atrás, atrás y más abajo, ahí, vamos a hacerla de la cámara. Ya la tengo bien. Más a la izquierda tú, más a la izquierda, más atrás. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ¿no? ¡Bien! Ella lo está manejando Sí, ahí lo vamos a manejar ¡Sí! ¡Mira la cámara! ¡Bien! 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 Ustedes son sembrados ¡Bien! Un poquito hay piña, hay caña, hay plátano Se fue un poquito torco Se fue un poquito Bueno, entonces la aterrizada Acuérdate de juntar las rodillas de los tobillos Sí Poner los pies al frente Sí Y te paras con el tren ¿Ok? Sí 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 Aquí a la derecha Mira la derecha Mira la derecha Mírala La derecha abajo Sí 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 Está listo para caminar Cuando yo te diga Ok ¿Listo para caminar? Sí Camina, 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 camina Se mandó caminar ¡Súper! ¡Súper, súper! ¡Súper, súper!